Hola que tal amigos, bienvenido en el programa de Texas Community TV show online, One more time to see you all of the designs. Aquí con ustedes, ya tenemos tiempo que no estábamos detrás de este programa. Vamos a tener una programación nueva que grabamos aquí en Elsa, Texas. We are in Elsa, Texas, como The Yellow Jackets, traiendo este programa. Hablando de Elsa, vamos a tratar el programa con este grupo que se llama Los Delta Boys. Y luego de seguida viene Gilberto García con los dos Gilberto. Right now, Delta Boys. ¡Cheles, píles! ¡Felida selección para todos ustedes, compadres! ¡Felicidades de los Delta Boys! ¡Ahí los van! Música 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 Bueno, chichito, me habla. Estoy jugando la vida, estoy jugando la suerte. La tengo, casi perdida, pero soy de eso en quererte, detrás que tu alma me olvida. Yo pienso volver a verte. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yasuelito! ¡Adiós! 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 Antes que mi amor se acabe ¡Suscríbete al canal! 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 Así mi vida, acabando, por falta de tus amores Cuando me diste la cervecita, al pie de aquel rosadito Cortaste tus flores para la Virgen, luego me diste un besito Cortaste tus flores para la Virgen, luego me diste un besito Cortaste tus flores ¡Vamos, vamos a ver a todos! ¡Vamos! Mis juramentos no los cumpliste, despreciaste mis amores Cortaste tus flores para la Virgen, luego me diste un besito Cortaste tus flores para la Virgen, luego me diste un besito Cada pueblo tiene su símbolo de que representan las Water Towers Como aquí estamos viendo la Water Towers Ahora estamos presentándole, donde se mira, el nombre del artista Valente Rodríguez, un artista que sale en muchas películas Y sale en programas como con George López Valente Rodríguez, por el de aquí de Elsa, home A Valente Rodríguez, Elsa Dejas Vamos a continuar en el programa, gracias por que nos acompañe Vamos a informarles que ya vienen los awards Este mes que viene, July 15, right here in Elsa Vamos a presentarles los 20th Annual Conjunto a The Year Awards En el Left to Show le damos más información Una vez más, Gilberto García Jr. y los dos Gilbertos ... ¡Vamos! ¡Vamos! Ordó Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte en mi brazo A colocarte entre mi mecho y decirte la verdad Estoy cansado, de caerme pensando que aquí he olvidado Ya lo juro, me he convertido en mi mayor necesidad Estoy siguiendo, en estas lágrimas que ahora me traigo Nunca me dudan, te estoy queriendo como nunca quisiera Volver a verte, era la obsesión que era mentira hasta tu fe Para encontrarte sería mi vida ser diamante Estoy muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!